Rode mi raza, saludo a su compa Juan Méndez Directamente desde el H, viejones Saludo pa'l compa Bar, trae las cámaras Esta rolita dice relajado, más o menos Rázcale, compa DJ Sparko Sparko Al ese viejón Como a las vibras siempre asustan al dinero Póngase al tiro que aquí hay mucho traicionero Cuando eres pobre se empieza a deserruz Y si me humillan, pues me vale, soy sincero Relajado Vino un diado mi vida Quemando De la verde Bien, relax No me ando con chingaderas porque tiempo no me da Pa' la pal quede listo, se quiera pasar Yo soy de lío, me gusta en pista Un cigarrito de galleta pa' elevar En las calles del sureste En la ciudad espacial No me importa que moleste Al viaje me llevará Que lecón fue ahí, dude Buenos días, yo soy de lío, me gusta en pista Que jamás se me olvidarán Que jamás se me olvidará Y rico y dulce Siempre se me quedará La vida te da sorpresas sin esperar Alguna arruina Alguna arruina y otra muy pesada Disfrútala mientras se pueda acamará Ponga hace pilas que esta vida es prestada Relajado Vino un diado mi vida Quemando De la verde Y en relax Y en relax Ya está aquí sin sexes Con poco a menos Con poco a menos ¡Gracias!